Con las altas temperaturas, el riesgo de incendios se eleva. Por eso, si realizas podas, cortes de pastos o vegetación en general, no lo quemes. Junta esos residuos y coordina con la comuna que lo retire. Si te vas de camping, recuerda que está prohibido realizar quemas al aire libre. Solamente la excepción es hogueras para cocción de alimentos. Hazlo en un área libre de vegetación de 5 metros de diámetro. Coloca el fuego al centro, rodeádolo con piedras, arena o tierra. Y siempre mantén el control, con un balde de agua a mano para extinguirlo. Cuando termines la actividad, apágalo bien. Coloca agua, cubrelo con arena y vuélvelo a extinguir. Desde el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, está prohibida la realización de fuegos al aire libre en cualquier parte del territorio nacional. El que incumpla con el decreto será penado con multas o prisión. Entre noviembre de 2020 y abril de 2021, en Uruguay se dañaron 6.799 hectáreas por incendios forestales y bomberos realizó 1.726 intervenciones. Seamos responsables.